En el juzgado de ejecución penal también se ha conocido una petición presentada el 7 de marzo reciente para beneficiar con el decreto de la amnistía al condenado ex vocero municipal durante la gestión de los exalcaldes Ocar Eduardo Quilgor López y Rodolfo Augusto Padilla Suncedi, Serapio Omanzor Díaz, a quien se le impuso una sentencia de nueve años de reclusión más el doble de ese tiempo por la inhabilitación especial y la interdicción civil. En ese propósito, el juzgado de ejecución penal ha programado para el próximo 7 de abril la audiencia para la aplicación de la amnistía en esta petición hecha por la defensa del ahora sentenciado. Serapio Omanzor Díaz goza del beneficio de la libertad condicional aplicada el año 2020 una vez que entró en vigencia el nuevo código penal. En la causa en la que fue declarado culpable el ex vocero, director de estrategia y comunicaciones de la alcaldía San Pedrana, también estaban imputados el exalcalde Rodolfo Padilla Suncedi, quien fue absuelto de las imputaciones que se le hicieron, pero multado con 100 mil lempiras. Además, fueron condenados a ocho años de reclusión el ex auditor municipal Luis Alonso Euceda López y el ex tesorero Marco Antonio Willis Bermúdez.